La semana que viene, ustedes saben que entre otras cosas, no solo empiezan las vacaciones de invierno, sino que también se festeja el Día del Amigo. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso, María Eugenia, con la política de la que estamos hablando todos los días acá? Bueno, tiene que ver con que parece que la CGT se hizo un espacio el día anterior al Día del Amigo. El miércoles lo van a recibir a Sergio Massa con bombos y platillos, los Moyano, todos. Y uno dice, bueno, ¿estarán todos los gremios, todos los sindicatos de acuerdo con esto? Porque la CGT se supone los gordos, los que manejan el poder, pero hay otros que por ahí no están de acuerdo. O sí, ¿los habrán invitado? No sé, que me lo diga en persona el propio Hugo Cachorro Godoy de la CTA. Godoy, María Eugenia, los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atenderme. ¿Cómo anda? Buenas tardes, María Eugenia. Muchas gracias por llamar. Por favor. Dígame, ¿lo invitaron de la CGT? ¿Va a ser parte del miércoles que viene con Massa? No, ese es un acto de la conducción de la CGT. Sí. Pero veo que ahora la unidad es como que llaman a todo el mundo, pero no. Sí, pero para nosotros la unidad no es amontonamiento. Ajá. Y lo que queremos, venimos pidiéndole al ministro Massa, desde marzo venimos pidiéndole una reunión para cuestionar las políticas que se subordinan al Fondo Monetario Internacional y que hacen que los ingresos de los trabajadores se sigan reduciendo día a día. Así que nuestra prioridad hoy es convocar a movilizarnos en las puertas del Ministerio de Trabajo mañana mientras esté reunido el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para pedir un aumento real sobre ese ingreso porque hoy el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta de la indigencia. O sea, que literalmente no alcanza ni para comer a una persona, a un trabajador, trabajadora sin carga de familia. Y esto es lo que se debe revertir porque esta situación es producto de que el gobierno sostiene las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y esto hace decaer de manera constante, permanente, el nivel de ingreso de los trabajadores que en este caso se refleja en el salario mínimo vital y móvil pero que se refleja en todos los planos porque inclusive los que tenemos el derecho a paritaria estamos por detrás del nivel inflacionario y ni que hablar de los trabajadores y trabajadoras que perciben sus ingresos como el salario social complementario en el marco de un programa social que son los que más han perdido capacidad de ingresos y que hoy están al borde de la indigencia. Ahora, usted sabe, comentaba el tema del FMI, parece que hoy finalmente ya está viajando una comitiva para reunirse y ultimar detalles con el FMI para renovar el acuerdo, para hacerle otros pagos. Digo, por si usted pensaba que no seguían por esa línea, siguen por esa línea. Y usted mañana va a estar en el Ministerio de Trabajo por el salario mínimo vital y móvil, pero ¿por qué no van y van al Ministerio de Economía? Digo yo, ahora más se me escucha y me mata, ¿no? Pero bueno. Porque la reunión con el empresariado de la UIA se hace y el Ministerio de Trabajo se hace en el Ministerio de Trabajo. No, sí, 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 ya sé. Hemos hecho movilizaciones al Ministerio de Economía y en el día de mañana hemos decidido poner el centro en el funcionamiento mismo del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Ustedes no tienen una silla en ese consejo? Sí, la tenemos. De hecho yo soy el representante titular de la CTA Autónoma, pero todo lo que venimos discutiendo en las últimas reuniones hacen que el salario vaya para atrás. Por eso es que en las últimas dos reuniones, en marzo y en diciembre pasado, nos hayamos opuesto al acuerdo de la UIA con la conducción de la CGT y con el gobierno porque, bueno, mantiene este nivel de ingresos que cada día está más atrás. Pero ¿cómo va a ser el día de mañana? Hugo, ¿usted mañana va a estar adentro del Ministerio de Trabajo y sus seguidores afuera o usted va a estar afuera? ¿Cómo va a ser? La reunión va a ser virtual, porque ni siquiera se animan a dar la cara. ¿En serio? ¿Virtual mañana? Sí, sí, no se entiende. Pareciera que para el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil sigue vigente el COVID, la emergencia del COVID. Una vergüenza. Vamos a estar marchando y desde las calles o desde algún espacio cercano estaré participando de manera virtual en las reuniones a partir de las 2 de la tarde. La concentración de las CTA será a las 12 del mediodía en Alem y Corrientes y de allí marcharemos para estar realizando el acto a la 1 de la tarde en las puertas del Ministerio de Trabajo. ¿Usted cree que esa movilización va a traer algún tipo de resultado positivo o no? Debería traerlo si el gobierno le quedara alguna sensibilidad y alguna responsabilidad sobre los sectores de menores ingresos en la Argentina. Ojalá eso suceda. Y si no, seguiremos insistiendo en el plan de lucha de nuestra central para que en la Argentina se recupere la redistribución de ingresos a los sectores populares como una política de Estado fundamental y no, como está sucediendo ahora, que lo que se prioriza es aplicar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Ahora, Hugo, usted escuchará en estos días a diferentes miembros del gobierno donde dicen que se está recuperando la economía, que estamos creciendo, que se están otorgando aumentos cada vez más seguidos de salario. Pero ayer el propio Massa con Raberta otorgando un crédito a los jubilados, no sé, para qué un crédito a un jubilado, ¿no? Pero bueno, de hasta 400.000 pesos. Sí, además 400.000, que va a comprar un jubilado con 400.000 pesos. No tengo idea. Capaz que arma un stock de medicamentos, de 20 medicamentos para 3 meses. Ni le alcanza, además. Y se le va a los 400.000. Sí, por eso, se le va enseguida. O sea, en el gobierno leen que está todo bien. No todo bien, pero que está encaminado. Evidentemente, quien dice eso vive en Narnia. Ok. No acá en la Argentina, porque acá la realidad es que el 60% de los trabajadores tenemos salarios por debajo del nivel de la pobreza. Y hay 4 millones y medio que padecemos hambre, porque no nos alcanza los 100.000 pesos necesarios para cubrir una canasta de la indigencia. Aún quienes tienen empleo, estamos teniendo ingresos por debajo de este nivel. Correcto. Me quedan 30 segundos, pero quiero saber cuál es su opinión acerca de una declaración de Cerruti. En el día de hoy, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, dijo que la presidencia de Alberto Fernández va a ser recordada como una gran presidencia. Le paga el sueldo Fernández a Cerruti, ¿no? No, todos nosotros, perdón. Todos nosotros, que es Fernández. Usted, yo, todos nosotros. Sí, lo que te quiero decir es que me parece que tiene que ver eso con su responsabilidad de serle fiel al presidente, pero, insisto, creo que está hablando de otro país. Cachorro Godoy, le agradezco un montonazo. Se me fue el tiempo, pero le agradezco habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo enorme. Era Hugo Cachorro Godoy, de la CTA. Día Caliente, mañana, a partir de las 12, movilización hacia el Ministerio del Trabajo.